Muy buenas Charmandel, bueno estamos aquí en un vídeo estos de combates de 4 contra 4 queríamos hacer un free for all pero no tengo ni idea de cómo se hace así que nada, en fin estamos con Aleja, con Baku y con Charmy Hola Pero se hace así el 2 contra todos, digo yo Claro, combate multiple y nos atacamos entre nosotros Si, nos atacamos entre todos Vale, yo pensé que era un modo de juego o algo así No, no, no sabía cómo, vale, vale En fin, el caso, tenéis suscríbete en la descripción y vamos a ver qué tal Va a ser con el equipo que hemos usado en nuestra aventura Así que, como veréis, no está entrenado ni leches Vaya, o sea, es un poquito raro Pero bueno, vamos a ir Voy a ponerle No, sigo aquí Voy a ponerle objetos a mis Pokémon No hay que ponerle objetos Si le damos todos a comenzar, creo que nos va a coger el equipo, ¿no? Si, si, le dais todo Este objeto me gusta, voy a darle este, venga va Yo no tengo objetos, tío Megapiedras, ya está Yo tengo una cepilita Yo llevo suerte Una pepita, le voy a poner una pepita, ¿vale? Os voy a revelar el objeto que tiene mi croma Tiene un Ultra Ball Oooo Oooo Eso me ha evolucionado, ¿no? A mí sí No, yo llevo suerte para subir niveles en combates wifi ¿Te imaginas? Interesencia No, fuera coñas, que yo cuando me compré el cable link con un amigo, queríamos hacer combates wifi O sea, combates por cable para subir niveles y dejarnos matar, ¿eh? Y subir niveles fácilmente con Pokémon Arcía Así que imagínate Oye, oye, ¿alguien le puede dar si eso? Yo ya le he dado Espera, espera, que yo no estoy dando objetos, un momento Eh, pa' escuchar mi son iguales Ahora, ¿no? Ah, sí, sí, son iguales, es verdad Son pelo verdes, de esos ¿Y por qué tú te has cogido un cani? No, tú eres... no Es el guitarrista Ah, vale Entonces es un montañero Con un cani de estos Vale En fin Encuadro directamente tiene 5 Y es mal que son 3 contra 3 Pues me he sacado de linkada, ¿eh? Porque si no... ¡Hacho, que no has nivelado los niveles, tío! ¿En serio? ¡Míralo! Pero que eso es igual, Carlos, salen todos al 50 Que no Que si Vamos a verlo A la aventura A 50 los que están superiores a 50 Los demás no Se quedan a nivel bajo Que no, coño Ah, bueno, pues es igual, en total A ver Son poca diferencia A la aventura, a la aventura Vale, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Además esto descontra todo, venga Aleja el cabellito blanco, no lo pongo a matar A sacar A sacar a Swampel al 70 Y voy a sacar yo a mi excepto el 47 Y me lo voy a cargar de un golpe Porque estoy open Venga, no hay huevos ¿Que no? ¿Que no? ¿Que no? ¿Que no? ¿Que no? Olé, con Idrax Madre mía, saca 2 megas Muy bien charl Pacu No voy a ir a por el tuyo Yo voy a por el de ka Muy larga Pues yo voy a por el teatro Vale, vale Eres un buen amigo oque Ala Somos todos pollas, somos todos pollas Todos humanos Que justo pasa, que justo pasa Dime que tus álbumes tienen terremotos Eh, eh, nivel 70 Alfredo Alejandro 45 Esto va a acabar rápido Bueno chicos, no os preocupéis hombre que luego echamos otra ya nivelado Oye puedo, ah no vale, no puedo cambiar tus pokémon, ¿te imaginas? Vale, digo que te has cogido 2 megas y yo también he cogido 2 megas, GG No, ¿por qué has cambiado de pokémon, puta? Obviamente, para que no me mates, a este no le matas Oh fuck, oh fuck, fuck nigga What the fuck nigga A ver, o sea, Alejandro me ha dicho que le gusta flinchar, ¿no? What the fuck nigga Ahora Mega Evoluciona Pikachu y nos quedamos todos en plan Nooo, venga Pikachu Mega Evoluciona Mega Evoluciona Pikachu Mega Evolucion Pikachu Bienvenidos a los Niñas Salamence Bienvenidos A brocheche los cinturones Voltio cambio Nooo Madre mía, pero por qué has hecho Mira que cabrón Cabo por culo Si, pero es tipo dragón No, no te recargas A ver Vale, vale, vale Vamos a hacer un predict OP, what the fuck A ver, vete a por Piggy, por favor No, 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 vale Bien, he hecho un buen predict No se la juega He hecho un buen predict He hecho un buen predict Uy, ya te acabo a Kaiser seguro Ahora, ahora, ahora Joder, ¿cómo va esto? Design is real Un momento Voy a bajar el volumen del juego Que no se os irá a vosotros y todo Os imagináis que risa Garra dragón Toma por saco Te digo que ataques a Piggy Y nada, oye Me ofrece elástico, tío Estático A mí no me ataca A mí me tiene miedo Me cago en, tío Este ataque paraliza siempre Ah, vale, vale, vale Ya decía yo, digo Encima tiene la suerte de paralizarme ¿Sabes? ¡Hala, restos! ¿Estamos estos restos? Con mi latín ¡Hijo puta! ¡Madre mía, tío! Ya empezamos aquí No, 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 no A ver Por favor Oh, Dios de los flincheos ¡Bien! Se han ido todos mis males Así, de golpe ¿En serio, tío? ¿En serio? ¿En serio? ¡No! ¡Fuck you, nigga! ¡Oye, nigga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Sí! ¡Oh! Amazing Un PS Tajo aéreo Tosa por Milotic Tío, pobre Bullying a Milotic ¿Te imaginas que no te le cargas? Yo ya me descojono Ese Milotic es invencible ¿Me he atacado? ¿Por qué has cambiado, tío? Yo no he cambiado ¿Qué no ha cambiado? Él tenía Hydrax desde el principio Vale, ya sabemos que no ha corregido la actualización Ah, no, pero... Es que tú has atacado el primer turno, claro Que somos cuatro Claro, me has hecho el tajo aéreo Si eres más rápido No, el tajo aéreo lo he hecho yo ¡No! ¡Ah, bien, 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 bien! Oye, ahora... Ya no es por nada, ¿eh? Ya es que tengo la duda ¿Por qué no ha atacado a Charmy? ¡Oh, sí! Es que ya tengo la duda O sea, yo me está haciendo la idea Que iba con él en equipo Pero no... Es que no es junto O sea, yo no llego al nivel 50, cabrón ¡Joder! Pero es un Alice Un San José de esos, tío A ver, ¿qué puedo hacer? ¡F**k you, niggas! Let's do this ¡Paniga esto! Ya verás que niggas, tío Ahora saca un Charizard negro A ver Ahora saca un Magikarp, ¿sabes? Un Magikarp negro ¡No! Bien, vale Ataca a Zangus, por favor Bueno, que va Si no vamos en equipo Pero bueno, yo es lo que haría ¡Hijo de puta! Yo es lo que haría, ¿eh? Yo ahí lo dejo caer Mira lo que te quito Mira ¡Ups! ¿Es necesario atacarme? Si no hago nada Que me está cagando Si no hago nada Si no hago nada Ahora, casi el doble exagerado Te saco 20 o así Toxiesfera encima ¡Hala! Ahí está la Toxiesfera ¡Hala! Bye bye niggas Bye bye niggas, venga ¿Quién niggas? La que ha liado el pollito La que ha liado Ya veréis Vamos a poner su vampire, vamos No, 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 no Alfredo no, eh Alfredo no Venga Hostia, la verdad es esteroides Esteroides Es que ojalá Saini fuese verde, tío Es que me encantaría ¡Cabrón! 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 ¡Ya! ¡Es que es un free for all! ¡No es en equipos! ¡Oh shit! ¡Oh shit! ¡Oh shit! ¡Oh shit, nigga! ¡No es justo! Luego echamos otro a nivel 50 ¿Ya lo cago yo? ¡No es justo! ¡No es justo! Te iba a decir, yo a que tú cambias a Salamence, pero bueno ¡No! No, bueno, soy más rápido yo creo, ¿no? Swag Keep El mío tiene más Swag, ¿eh? Empieza el combate de los iniciales ¡Muéranse, muéranse! Charmy, cambia O sea, interfieres, tío Falta otro septa y la Blaziken que le den Oye, que esto que es combate contra Mega Que tú bailas mucho, macho Mega Galaz, Mega Galaz ¡No! ¡Potección! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡No! ¡Yo sabía! Venga, a tomar por saco Galaz No, es poco efectivo ¡Mira! ¡Y lo ha aguantado, tío! ¡Hoyaros a todos! ¡Sí, sí, claro, claro! ¡No! ¡Teremonos, aguantados! ¡No! Me has hecho mucho daño Vale, vamos a dejar de actuar ¡Wow! ¡Amazing! ¡Amazing Spider-Man! Alfredo, ha sido un placer matarte No, ha sido un placer matar a tú, Alejandro Ya verás Vale, lo que te digas No, 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 no Oye, que alguien se ponga a la chica para el siguiente combate Sabes que esto es un campo de nabo, o sea O sea, madre mía Yo no me la juego más ¡Uy! Debería haber hecho terremoto, tío ¡Ese me da grosorito a la mierda! Pero si, ¿qué más te da? Si no vas a atacar, mira, muere ¡No! ¡Que no! ¡Que aguanto, que aguanto, que aguanto! ¡Aguanta, aguanta, 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 aguanta! ¡No! ¿Por qué? No, tío Vale, sacas a la menchana A tomar por saco A por aleja ¡No! ¿Por qué? Si sigues así vas a perder, Baku A ver... ¡Metagoro! Pues, ¿qué que puedo hacer, tío? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡La habéis cagao! Esto es el telón de acero Esto es el telón de acero La habéis cagao, eh Vale, ¿y qué coño hago yo ahora? No puedo hacer nada ¡Suisido! ¡Suisido! ¡No! ¡Pikachu, tío! Es que encima Pikachu se le ha disparado ¡No! ¡Troll! ¡Adiós! Está nuevo Pikachu Un placer ¡Tío! ¡Es la miseria de los sentimientos! Un pobre Pikachu Es que mola cuando hace ¡Pika, pika! ¿Me habrá atacado a mí? ¡Pssst! ¡Muere! ¡Ole! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí! Es 60 islas que no se fuera Cuando seamos nivel 50 Va a dar todavía más por el culo Los inconscientes, ¿no? Es que estamos atacando Todos los ratos Los de delante Nuestro compañero No lo estamos atacando, tío Lo ha hecho él ahora Alejandro se lo ha hecho Bueno, esta es una batalla Yo contra Charmy, ¿eh? ¡JAPUTA! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí! No tuvo posa con Metagro Y el mío también Pero el tuyo también Yo feliz ¡Mierda! Tío Va a ganar Baku Tu boca menos está dormido Y el mío paralizado No me jodas, tío Le tenía que haber puesto Una valla fred Algo así ¡Ah, no! ¡Que tú tienes dos! ¡Qué cabrón! Esto está ganado Esto está ganado ¡Oh, shit! Vale Normal, haciendo trampas Como has hecho ¡Hola! ¡Oh, soy este trampa! ¡Hala! ¡Mierda! Es que Salamense encima Está dormido ¿Sabes? Si se ven las zetas Por ahí arriba Y me hace mucho más gracia Y las pompitas A tomar por saco Salamense Y a tomar por saco Jolainse Bueno, Salamense Igual no No ¡Bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Venga! Por favor, por favor O sea Como gane Me doyis una mariscada Venga Tío, vamos a matar a Gangsta En serio No, no O sea Si ahora gano Que es imposible Bueno, es que es imposible Más que nada por Salamense ¡Oh, Dios! Y se ven las zetas, tío Es que A ver Vamos Aquí, vamos ¡Toma! ¡Sí! 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 ¡Venga, frinchea! ¡Frinchea! 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 ¡Sí, es más rápido que tú! ¡Me gusta! Esto no está perdido Se puede, se puede ¡Toma! ¡Toma! ¡Sí! 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 ¡Por favor, por favor! ¡Por favor, por favor! ¡Por favor, por favor! ¡Sí! ¡Bien! ¡Puta hack! ¡Hemos ganado, eh! ¡Estos hacks de izquierda! ¡Esto no era free for all! Bueno, pero ganó Charmy Que tiene dos Pokémon vivos ¿Ya está? ¡Hala! ¡Haga a Charmy! ¡Haga a Charmy! ¡Hasta que tiene dos Pokémon vivos! ¡Tú ganas! Bueno, free for all Que aquí ha habido más team Que en Minecraft Pero bueno En fin, chicos Vamos a echar otra hora Con nivel 50 Así que imagino que este video Nivel 50 Lo subirá mañana o así Así que Venga chicos, un saludo Y nos vemos en el siguiente video Tenéis sus canales Y esas cosas en la descripción Adiós ¿Algo que decir? No ¡Puta! ¡Parra! Adiós ¡Para!